Es un animal ¿Dónde? 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 Ni de pedo Espera, desde aquí hay otro What's up YouTube? Hola aventurianos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos de invitada a Claudia Porque, por si no lo recuerdas Tuve un gran viaje Tuve dos grandes viajes a Qatar Y le traje algunos dulcecitos, unas papitas Ya saben que en este canal nos encanta darle comida caducada a esta señora Para ver qué le parece Pero creo que en la mayoría de los alimentos del día de hoy Estamos muy a tiempo Así que casi nada esta chava a perder Antes de la fecha de caducidad, tiempo perfecto Entonces vamos a estar presentando los alimentos Y luego procederemos a probar Tenemos unas papitas como sabor a catsup ¿Todos son del mismo señor o esta es la marca? No sé si es el dueño o la marca Bueno, estos creo que son de chile Estos no sé qué sea ¿Es como chile y queso? Viene algo en inglés, eh, o sea, si podríamos... Sí, sí, de hecho Como leerlo, muy payasito, muy payasito Estamos payaseando mucho Estas son galletitas de jengibre Las de aquí son emperador y las de aquí se llaman cremore De estas encontré como sabores raros O sea, estas son de mango y estas son de banana Y estas son de naranja O sea, estos sabores, según yo, no son tan comunes, ¿no? Nunca había visto el de plátano Ajá, ¿de qué? ¿Galleta de plátano? ¿Y de mango? ¿De mango tampoco? No, tampoco Está raro, ¿no? Estas no sé qué son Según yo... Parece mantequilla, pensé que era mantequilla Pero son como unos biscuits Como para el té Luego, este para mí es un mamú Según yo es un mamú Se llama Hailey Este es otra vez una Oreo Dos Oreos Que se llaman... To you Ah, to you Ah, to you Ah, to you Este me llama mucho la atención Se llama... Yummy Twins Just like us Los yoplicuates Este de aquí es como una galletita rellena con moras La neta se ve bueno Esta como que le dieron una mordida Se siente por aquí adentro la mordida Se me va a ver caído Y se llama... Pensé que decía ukulele Se llama Ulker Una galleta de sándwich de chocolate Wow ¿Qué tenía aquí que estaba pegado? Como la etiqueta, el precio O se pegó entre todos los demás ¿Quién sabe? Hay unas que tienen como refresco Dios sabrá que trae a ese hombre en la maleta Esto de aquí no te voy a echar mentiras No tengo idea de qué puede hacer No son como Skittles No sé qué puede hacer No tengo idea Ay, qué emoción Y este pancito A mí se me ha dicho que cuando está infladita la bolsa Ya no te lo debes de comer Así que... No, al contrario Ya tenemos un video muy famoso De por qué el aire en las papitas es necesario ¿Usted cree que eres o señor? Ah, caramba Ya está la fecha de cocina Ajá Pero no pasa nada Aquí no le tenemos miedo al éxito Y tenemos un Kinder Creamy Parecido como un arroz con leche Este me emociona Pero ese está muy americanizado o no? ¿Sí lo compraste ya? Sí, claro Ah, sí, porque vienen las letras de... Yo digo que empecemos con las papitas Ok Tú esta Yo esta Qué mamón Me da el de chile Me da el de chile Chile con queso Ay, sí Cállate, cállate Una, dos, tres Ah, espera, espera ASMR ASMR Nunca sé cómo decirlo Uy Huelen buenas Huele bien, eh Huele bien Huele esta La fecha de conducidas Ay, huele bien A ver, déjame oler la tuya No huele a chile Interesante Pero esto me da un poquito de miedo En este canal Miedo no tenemos El que tenga miedo que no nazca Que no nazca Tú ya las compraste putrefactas ¿Verdad? Ve a ver No era como un expendio Esos que ya están echados a perder ¿Estás lista? ¿Dónde lo compraste? ¿Estás lista? ¿Cuándo el cheto? Me gustaron más estos Como que el mío le queda un sabor Como carbonizado Se me hace raro que venga como El señorcito aquí preocupado Pero fíjate que no está nada malo No, están buenas, eh Me gusta A ver Vamos a probar juntos estas Que son de ketchup Ok Está picosa Es que a ti te pica todo, ¿verdad? A ver Pues noto Es que metí la garrita Nunca te has atorado así de que En el tubo de Pringles Que me amputen Pero la papa no la voy a soltar Güey, si huelen a ketchup A ver A ver, toma uno Cheers ¿Sabes? Katsuk, Katsuk Es el Dr. Puffs Todos se aman igual Sí El Dr. Puffs Bien por el Dr. Puffs Bien por el Dr. Puffs Ok ¿Cómo se empieza con los dulcecitos? Ya llegó el postre Ya comimos queso Ya comimos chile Y ya comimos katsu Todo el mundo sabe Que esa es una comida balanceada ¿Las galletitas o qué? ¿Por cuál quieres empezar? Vamos a abrir las tres Ok Yo voy a agarrar la de naranja Yo la de banana Porque hay curiosidad El banano El banano Huele como a chicle Huele mucho a naranja Huele a búbalo Son chiquitas Tienen un formato pequeño Bueno, yo voy a agarrar La partidita Porque aquí Mira, no pasa nada Aquí no se desperdicia No Una, dos, tres No, voy a agarrar una mía ¿Verdaderamente? Dime a qué sabor le sacas De unas galletas famosas de aquí A ver, a ver Polvorones No De las emperador de limón Pero si saben a naranja Literal saben a polvorones Pero son de naranja Ok, señora Esta es de banano Veneno Uy, ¿qué opinamos? Sabe a vainilla Tendré la papila gustativa mala Deforme Pero están muy ricas Se me hace que tienes La papila chueca Chuecos tienen las cosas otras Pregunta Estas son como Galletitas de mantequilla Perfectas para la hora del té Ay, mamá Ay, no Ya quedó lisiada Ya no pude participar De las olimpiadas Ay, no Sí puedo, sí puedo ¿Sabes qué? De mango Ahora un toque frutal Fresco y tropical Mita y mitad de la galleta O sea, no volé ¿Sabes cuánto? ¿Cuánto tuve que pagar? ¿Cómo para poder subir esto? ¿Cómo para poder subir esto? ¿Cómo para el tiempo? ¿Cómo para el tiempo? ¿Y tú? Mitad de la galleta No, no, no Por dinero no paramos Tiempo La galleta acá está volteada Para que no sea el mismo lado Ah, sí Bueno A ver, vamos a mostrarles La textura Que la escuchen Haciendo mugrero aquí Me gustó mucho Sabe a los yukis de mango Como a la cosa congeladita Sabe como a yogur de mango Güey, hasta ahorita Muy buena experiencia, eh Muy bien, Cata Probemos estas Estas se ven media tristes Ginger biscuit No me gusta el jengibre En aborigen Ah, son pequeñas ¿Huelen raro? ¿Huelenlas? Eso parece comida de pájaro Güey, es como premio para mi perro No huelen a nada Pero se ven como No, sí huelen Como como Huelen picante Ay, sí A ver Pica Pica Güey, están horribles Pero ¿por qué pica? No sé Vamos a probar ya algo rápido A ver este Algo dulcecito Oigan, es que se queda el picor Como en la lengua Vamos a probar este que tiene como El mamut Tiene mora dentro No, el mamut ese Bueno, abramos los ojos Ok Este es el mamut El cometa Hailey El mamut Ay, este está roto Oye, ¿qué color no existe en la naturaleza? No sabemos si ese es el color oficial De la galleta Tanto viaje la galleta dijo hasta que llegue Señor mamut Qatar también existe Güey, me debía haber traído 10 de estos Sabía coco Ay, no me vas a dejar con este pedazo Es que a mí me gusta la mordida bien Así que casi te muerdo el dedo ¿Sabes qué? Yo sí voy a agarrar el pedazo de esto Es mucho mejor Me gustó más aquel A mí también Ese está genérico O sea, X El mamut está mucho mejor que eso El señor mamut gana Pero este Este está bueno Yo le quiero tomar otro trozo Agárrame el trozo, digo Mis payasitos de día de hoy Nos faltan todavía muchos elementos A ver, ¿cuál? Creo que galleta ya no Hay que ir por algo Más misterioso Más misterioso ¿Qué es esto, güey? Parecen como ranitas Se parecen a las de la tos Son mariposas y ranas No, y están bien pegadas Pero de todo lo que trajo el señor Héctor Es lo que más se va a tardar en caducar Yo quiero la ranita Yo la mariposa ¿Lista? Soy viejo, güey Un asco Verdaderamente un asco A ver, este es bueno Eso como a qué lo podemos comparar Pero tiene como galletita Y es suizo según esto Yo no lo vi en... Y de dos Abundante Pensaron en todo Quiero que se escuche como lo trozo Como le parte el trozo Pura bolsa No te lo quiero manosear Con confianza, amigo Muy bien Hasta ahorita Creo que la única decepción Fue la gomita No ¿Y este mugrero? Ah, no Este va ganando, es cierto Puede haber sorpresas todavía Los jueces pueden cambiar de vida Está muy chocolatoso ese Vamos a probar el kinder, ok Ok Se supone que son bolitas Tiene esta cosa para agarrarse, ¿no? De dejarlas Ahí está Tiene como arroz inflado ¿Y ya? ¿Qué pedo? Ah, ok, ya ¿Pero y la cuchara? Ah, o se saca entero O se hace una figurita ¿Y la cuchara? Aquí viene una cuchara ¿Dónde está la cuchara? A ver, hazle así al huevito Vean eso Es como... Se cayó uno Se cayó uno Con el, con el lado Con la mano Qué perro asco Está duro Son unas bolitas así con algo aguado Está bien raro esto, güey Si le hubieras agarrado el otro lado Estaba como más Pero muy nardental la maná En que la tenemos Vamos a abrir estas Las crack jacks Al mal tiempo buena cara Tú, juntando todos los dichos Darle prisa Ay, están súper gorditas Vean eso Están súper gruesas Así dije yo Ah, se ven como si estuvieran saladas Son como las de queso No saben a nada Son como para Como las crack O sea, como para ensalada O cosas así Son buenas Como que le estamos sacando Mucho la vuelta al verde Pero ¿saben por qué? Porque su caducidad El año pasado Verdaderamente Verde ya está No, huele Huele bueno todavía Mira, los dos andamos Ocupando una diarca Verdaderamente De Dios darnos la diarca Cállate Yo primero Muérdale bien Que es esa mordida de pajarito Está bueno No es Las mordidas Trae coco Trae coco No es un hongo A ver Vamos a probar estas Que se llaman To you Y tú abre este No sabía nada El panqué Sabe a coco Yo voy a oír el yuculele Así se llama No se llama Ulker Pero yo le digo yuculele Vamos a oír el yuculele Ay, estas son unas oreo normales No hay manera De que esto no sea un hongo Mira Y esto es Una galletota enorme No estoy dispuesto A sacrificar mi vida Ay, sí No Güey ¿Cuándo se vencieron? ¿Dónde dice ahí Que el señor catarrico Que se vencó? Hombre Talla palta Ya varios meses No va a arriesgar Yo sí Yo soy una persona aventurera Y le voy a dar Al hongo Para que denuncien a Héctor Si me pasa algo No, no Vean Como ella está decidiendo Te digo que no lo hagas ¡Claudia! Te voy a hacer una mamá Y ya le mordió Directo al hongo Para que vean la amistad Tan grande Que le tengo a Héctor Que podría morir por él Yo no te puse a prueba Yo te pedí Que si me muero Lo van a denunciar Yo te pedí Que no lo hicieran Está bueno Solamente Yo ando ocupando una diarrea Para entrar en la ropa Esta es una galletota grande Es una príncipe gigante Ándale Eso igual le he echado a perder ¿Cuáles son las que me han gustado? Estas Estas te quitan el mal sabor Y estas No, las de que se me hagan El señor Pops Todo lo hizo bien Llegó el momento De elegir unidos Los peores y los mejores Ok Tercer lugar De lo peor No, verdaderamente Es que ya deberían de venderlo Trae acá a ese chiquito de allá ¿Cuál? Ese Ese es el que debería estar vetado Esto es un mugrero Esto no es un snack Supongo que es saludable Pero aún así Muy mal No, y aparte pica un montón De verdad Sí No mames No, no fue un placer No En segundo lugar Yo pondría Esto todavía no se vence Esto todavía no se vence Y sabe a vencido Esto es de los peores Estamos haciendo el ranking de los peores Sí Ok Esto está horrible El príncipe gigante No sabe a una galleta príncipe Yo verdaderamente pondría las gomitas En segundo lugar Porque saben a rancio De mal De mal Sí Ok Sabe como un poquito Medicina Yo pondría en tercer lugar Esto Muy mal por no traer cuchara Muy bien el sabor Y la textura Me gusta que sea crujiente Y suave a la vez Y ahora cada quien elige Su primer lugar Yo personalmente Diría que el primer lugar Dr. Puff We love you so much Felicidades Hasta Qatar Probablemente Tarde en llegar su trofeo Su premio oficial De Villa Alegría Tasting Contest Pero muchas gracias Y denle like A este video Comentenlo mucho Porque pues Es un animal ¿Dónde? 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 Ni de pedo Espérate Es que aquí hay otro Hoy nos dimos cuenta Que probablemente Héctor se trajo La flora y fauna Sí es un animal De Qatar Un video más Donde probablemente No tengamos otro Porque vamos a morir envenenados Vamos a empezar No pero a ver Si el animalito ya está muerto No nos puede hacer tanto daño O si ya estaba guisado Es como comerte Una hormiga chikatana Sí o sea pues Si yo estaba guisado El carnal No tenía tanta oportunidad Si se dice chikatana Son las chiquitas rojitas Pues nunca las he visto Vamos a ver que pasa Pues mira ya Ya será de Dios Y nos mueren Denle like Para que quede nuestro legado Bye 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 Y nos vemos en el próximo